Enfocado, cara de sobao y esto ya no es ni sueño, esto es jet lag de puro y duro. Tokio, 6 de la mañana y hoy nos espera un día brutal por delante. Vamos a ver instalaciones olímpicas, vamos a ver cómo se dispone la movilidad, pero sobre todo os voy a presentar una compañera de equipo de este Star Your Impossible de Toyota, que aparte de ser campeona del mundo, de Europa y Paralímpica, es una de esas personas que cuando la vida le dice, esto es imposible, y se dice, espera que me levanto y te demuestro que no. Vamos, paria. Yo sono molto innamorato de questa ragazza. Llui ha 22 anni. Ani, bravo. Llui è molto, 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 molto forte. Muchos gracias. Is that okay? Yeah, more or less. How cool is that? Yeah, no, it's good. Yeah, no, it's good, let's good. So, muchas gracias. This little girl is world champion. This girl is European champion. This girl is Olympic champion. Can you explain to all this audience with which kind of discipline you compete? Yeah, hi, I'm Bebe. My name is, like, my full name is quite long because it's Beatrice Maria de la Demarcia, but everybody calls me Bebe. As you told, I'm 22 years old and I'm a fencer, a Paralímpic fencer, so that means that because I'm without both the hands and both the legs, so it means that I have two fences on the wheelchair. So it's a kind, like, very, very similar to the, like, the stand-up fencing. In fact, I began practicing fencing when I was five years old, like stand-up fencing. And then at 12, when I got my disease and I lost all, like, pieces, I began with the wheelchair fencing. With all my respect and with all of my admiration, but how the hell can you fence without hands? How do you do that? It's very difficult because there's no one, and you do fencing with, like, this, this, these three fingers here, you don't need this one. So with these three, the three and the width. So you just use it for doing fencing, like, doing fencing in general. So my arm, I arrived here, thank you, so it's very difficult. And when I began again to do fencing, my father invented the process for me. So he, thanks to him, I began fencing again. Because he was fencer too, or...? No, no, just because I was a fencer before, and I really felt in love with fencing when I was five years old. With five years old? Yeah. So we just began again all together. It was impossible. They told us it was impossible to do, so we said it's possible, okay, so we can do that. Okay. I'm absolutely in love with your celebration of Rio. He came out, so the two top, uh, fencers. To slip away, Beatrice Vial. He is 14-1 up, and it's all over. Beatrice Vial, the, through now to the gold medal match, the young Italian has just dominated the reigning Paralympic champion. And I got a few moments of that, sorry for the, all the pictures you can find in my phone, it's so embarrassing. I got dresses, I got fencing, yeah, got it. Okay, this is with my coach when I won, but here was the moment in which I was already crying a lot. But, yeah, I scream a lot, quite, yeah, like this. This is my face for the entire competition. Do you remember that particular moment? Yeah, I remember it, but it was too much emotion for me, so I remember, like, quiet all the time. I just remember that I was doing last point, I remember, like, how I put the last point, like, the technicality part, and then I remember just my coach that he was speaking to me during the competition, I remember what he told me, and then at the end, I remember that last point was, like, oh my God, this is gonna be the last point. Am I sure to do this in this way or in that way? I don't know. So I tried three different ways, and the third one was okay, so I just put the last point in the best way, and I remember that is one of the best moments of my life, because I just began screaming, but in that moment, my sensation was that it was just one big scream, and then I started a video after, it was like, I look crazy! It's like five, no? Yeah, more or less five screams. You know, you do sports, so you have your dream in your mind, and then you train, like, every day so hard, every day faster, and in the best way and better, as the best as you can. Dream, you are dreaming and training just for that moment, for this few seconds of, in our life, and then you remember it for other 40 years, and then we are training again for other four years, and then in 300 days, we have the Olympics. What happened to you? I had a disease that is like an infection of the blood, it's a bacteria that you have in the blood, and it's the right name of this bacteria, it's meningococco. I don't know if there is a pain. It's like meningitis. Yeah, it's a meningitis. You know that meningitis can take or the brain or the blood. I was very lucky to have it in the blood, because even if I have some mental problems, so in that way, you could die a lot. In my way, just 97% of people died. I'm one of the 3%. So I was very lucky. And that's make me really happy. So that's why I'm so happy. I didn't decide anything, but it's okay. Thank you very much, and see you next time. Ciao. Mira qué pedazo de vistas, loco. Y ahora nos vamos a la cama, no a dormir, sino a soñar, después de haber escuchado estas pedazo de palabras motivadoras de Beatriz. Así que a la cama y fundimos a negro. Ay. Que mañana y todos estos días, el despertador suena a las 6 de la mañana. Could have slept here for days I felt your heartbeat, felt your mouth real But it's not real We were close to see the sun But clouds got in our way Este es el estadio donde va a ser la inauguración 75.000 espectadores, va a ser la ceremonia de apertura que normalmente es lo que suele ser más impresionante, más guapo. Nos han explicado algunas cosas de la ceremonia de inauguración. Nos han enseñado algunas cosas. Nos han enseñado algunas cosas de las obras. Y hemos estado viendo tanto esta como otras sedes y al mismo tiempo hemos estado viendo cómo va a ser tanto la movilidad como algunas de las villas olímpicas. Pero, pero, como os decía, hay un embargo. Hay dos cosas que, joder, yo ahora os lo contaría no en un vídeo, no, sino ya en un documental que van a pasar muy gordas. Una primera, ya os la dije cuando estábamos en el Museo Olímpico Internacional. Y la otra cosa es que, like en el vídeo, like en, si tenéis ganas de que a partir de dentro de un mes, más o menos, os podamos empezar a enseñar estas imágenes de las sedes, villas, movilidades olímpicas y paralímpicas que vamos a tener aquí, en este Tokio 2020 con Toyota como protagonista de movilidad. Venga, mira, vamos para allá que ya nos están dejando atrás. A ver, Pau Gasol, te voy a decir la verdad. Estoy en el Tokio Motor Show y me he venido arriba, venía ya con la calza corta, he visto una pelota y digo voy a retar a Pau Gasol a triples, pero no te voy a retar yo, te va a retar mi primo el de Zumo Sol. A ver, te va a quedar flipando, chaval. A ver, esto por aquí. ¿Qué te parece? Y el tío se queda tan ancho. Mira, cuando quieras, Marc Gasol y Pau Gasol, los dos hermanos contra el de Zumo Sol y el San Juan. Vamos para allá. Vamos. Bueno, familia, Fernando Alonso empezó con un car y acabó en el Dakar y yo empiezo con esto. Es verdad que él tenía dos años y yo tengo más de 30, pero menos da una piedra. Igual en el próximo Dakar os doy una sorpresa. Por cierto, que el otro día en el vídeo os estábamos explicando los diferentes tipos de movilidad que está preparando Toyota para los Juegos Olímpicos y para los Juegos Paralímpicos. Y os ponía algunos ejemplos y os decía, bueno, por ejemplo, hay un patinete para alguna persona que haya tenido una amputación y luego hay un patinete que tira de silla de ruedas para gente que tenga una movilidad reducida o bien porque es mayor o bien por lo que sea. Y en esa misma explicación os decía, y bueno, el que no tenga ningún tipo de necesidad específica, pues hay un coche que, bueno, se moverá con hidrógeno y en lugar de estar generando cualquier tipo de emisión de CO2, pues lo que estará haciendo es generar agua. Y claro, luego nos enseñé el coche. Y había dos comentarios en YouTube, en el vídeo, os dejo el link aquí abajo, que me hicieron mucha gracia y que me decían, ah, qué guapo esto, qué guapo cuando como crítico de cine te pones a hablar de ciencia ficción. No, no, perdón, es que igual no lo especifique, es que eso que os expliqué el otro día se llama Mirai, es esto que veis aquí, medio de... A ver, esto está en exposición, cuando os lo compráis bien entero, no os penséis que aquí es el de rebajas y solo está medio coche. Entonces lo que hace este coche básicamente es, es un coche eléctrico que en lugar de tener que enchufarlo a la corriente y esperar unas horas para que se cargue, con lo que funciona este coche es con hidrógeno. Entonces tú lo pones a cargar de hidrógeno durante tres minutos y lo que sucede luego es que el motor eléctrico va convirtiendo este hidrógeno ¿en qué? En agua destilada, loco. Entonces cuando tú te haces tus 600, 700 kilómetros, tienes 45 litros de agua con la que puedes hacer lo que quieras, regar las plantas, bebértelas, igual no te siente muy bien porque al ser tan destilada y no tener ninguna bacteria dentro, joder, no estamos acostumbrados a algo tan puro, por así decirlo. Así que nada, familia, esto es el Mirai y estará también en los Juegos Olímpicos y en los Juegos Paralímpicos y esa ciencia ficción que el otro día me preguntaba es de ¿y eso de dónde lo has sacado? Pues aquí lo tenéis. San Juan, ¿a dónde vas sin la llave? Ah, ok, ok, thank you. I need that right. Ok, I hope. Bueno, familia, para todos aquellos que decís siempre jabalí, ¿qué pasa que no conducen nunca? Pues chaval, hoy voy a conducir por Tokio con un coche de hidrógeno y cuidado, al otro lado. Entonces yo como ya soy disléxico no hay problema porque tengo que pensar ¿por dónde vas? Pues cierro los ojos muy fuerte y hasta que se escuche ruido. Uy, ¿qué dices, loco? Además, coche automático, ¿sabes? Así que aquí hay que meterle la directa, quitar el stop. Ok, and do you know the direction? I have to follow the GPS. Yes, for the GPS. And we go left, right? Light, 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 light. ¿Dónde está la luz? Right, right. Ah, right, right, ok. De momento nos han sacado la Driver License Internacional, que ya es mucho. No sé cómo se han fiado de nosotros. Y ahora dar unas vueltas por aquí a ver cómo funciona el coche de hidrógeno. O el jabalí de hidrógeno también podríamos patentar. Esto iría bien para las carreras, que siempre voy reventado, pues a medida que voy corriendo, pues que eso, que me fueran cargando con hidrógeno. ¿No, Lukita? Aquí atrás van todos acojonados. ¿Crees que soy un buen driver, chicos? ¿Me? ¿Crees que soy un buen driver? Ah, no, 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 no. Tienes que decir que soy un buen driver. Buen driver. Ok, gracias, gracias. Porque si no, no vas a estar en el video. Ok. Curioso, porque si os fijáis aquí, en cada momento lo que nos va diciendo es si el hidrógeno lo que está haciendo es conducir el coche, es decir, pues eso, darle la energía al coche para que esto vaya tirando para adelante o en algún momento dado veréis que esto cambia y se pone directamente a la batería, es decir, cómo en ese momento el hidrógeno está cargando batería. No sé cómo lo hago que hasta cuando vamos en GPS, porfa, Japón, nos perdemos.